Sal, sin miedo, arriesgate, sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego A veces estoy cansando, solo a volte No te amas, vaga, sola, lo sé En tu mirada yo lo pego Te mata mi estilo, eso ya lo sé No te haré con rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soy, yeah Nos gastemos el tiempo, pam, 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 pam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!